Mami, ay, tu movimiento a mí me mató Haberme sacudir tu cuerpo, eso quiero yo Báilame hasta la nube, báilame hasta que sude Te gasta y sacúdelo, eso quiero yo Si lo siento en la nube, muestra tus actitudes Te gasta y sacúdelo, eso quiero yo Sacude tu cuerpo que quiere bailar, sacude tu cuerpo que quiere gozar Sacude, sacude, sacude Sacude tu cuerpo que quiere bailar, sacude tu cuerpo que quiere gozar Sacude, sacude, sacude Ay mujer, yo quiero decirte lo que me gusta de ti Ay mujer, tú quieres partirte cuando no bailas así Sacude tu cuerpo, no espere el fin de semana Con este ritmo no podemos ver cuando te dé la gana Ritmo agresivo lo traigo yo, a que sacude y lo muevas tú Que lo bailes como lo bailo yo, que ya se ha formado el bololo Ritmo agresivo lo traigo yo, a que sacude y lo muevas tú Que lo bailes como lo bailo yo, que ya se ha formado el bololo Sacude, llévo mientras la nube, báilame hasta que sude Pégate y sacúdelo, eso quiero yo Si no, siéntelo Márte tus actitudes Pégate y sacúdelo Eso quiero yo Sacude tu cuerpo que quiere bailar, sacude tu cuerpo que quiere gozar Sacude, sacude, sacude Sacude tu cuerpo que quiere bailar, sacude tu cuerpo que quiere gozar Sacude, sacude, sacude Si yo traje la gozadera, a la mujer es buena, el ritmo que calienta y que alborota cadera, encima de las venas, que hace que esto se mueva, que te pares la silla donde está la mujer soltera. Si yo le sigo, lo traigo yo, a que sacudirlo, bailo tú, que lo bailes como lo bailo yo, que ya se ha formado un pololo. Si yo le sigo, lo traigo yo, a que sacudirlo, bailo tú, que lo bailes como lo bailo yo, que ya se ha formado un pololo. Mami, ay, tu movimiento, mami me mató. Te pares, jodido, yo quiero yo.